Hola que tal chicos como estan y sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Y es que chicos seguimos con las novedades de Free Fire acerca de la proxima actualizacion Mas curiosidades que van a estar llegando dentro del servidor avanzado Antes de mencionarles chicos que en el dia de hoy ya se llego a la meta de los 300 mil Me encanta en lo que es la publicacion de Facebook para que regrese el criminal verde Por aca les vengo con la noticia crack Para aquellos que no estan enterados que va a regresar el criminal verde Por aca lo tenemos chicos aca tenemos la publicacion oficial Y aqui Free Fire ya lo hace pues una vez mas oficial crack Ya lo hace oficial donde el criminal verde estará llegando a lo largo de la proxima semana En la proxima agenda semanal lo mas seguro estará llegando el criminal verde en un evento Lo mas seguro es que este llegando en la torre de tokens Asi que chicos esta es la primera novedad La segunda novedad chicos es que se esta confirmando lo que vendria siendo la proxima mascota de Free Fire Y en este caso vendria siendo un pet en este caso skin de tiburon chicos Lo que vendria siendo esta seria la proxima nueva mascota Esto hace referencia desde luego crack por lo que es los eventos de verano que se va a acercar a Free Fire El evento de verano que se va a acercar en este juego chicos Y pues bueno lo que es la nueva mascota si es va a estar llegando crack Aca les voy a estar dejando alguna referencia de como vendria llegando esta nueva mascota estilo tiburon Tiburoncin como ustedes le quieran llamar Vamos a tener algunas skins que van a estar llegando proximamente Y pues vamos a ver si esta nueva mascota la va a regalar Free Fire O la va a traer por un diamante o en un evento sorpresa Pero este skin lo mas seguro esta llegando en el evento de verano crack Que proximamente llegara Free Fire Latam Obviamente esto es despues de la actualizacion de junio crack Asi que pues aun falta un poquito Tambien crack ya estaria llegando lo que es un nuevo traje legendario Un nuevo traje evolutivo como tu le quieras llamar Donde le podemos cambiar los colores Esto por el evento revolucion En su momento el 4.0 que va a estar llegando Asi es el modo revolucion 4.0 Estara llegando para la proxima actualizacion crack De forma oficial Y va a traer de ello un nuevo traje evolutivo Un nuevo traje legendario Donde le podemos pues cambiar los colores Como ustedes quieran crack Asi que pues un nuevo traje legendario se va a acercar Y no olvidemos que la proxima incubadora Que va a estar llegando Para la proxima actualizacion de Free Fire Vendria siendo la de la auge El arma auge Por aca les voy a estar dejando Una pequeña referencia de como vendria siendo Mas o menos esta nueva incubadora Esto ya es de forma oficial Todo esto que les cuento chicos Esta dentro de los archivos del juego Para la proxima actualizacion Asi que si no han visto los demas capitulos Los demas videos De mas cosas que van a estar llegando Dentro del servidor avanzado No olviden visitarlo Entren a mi canal El dia de ayer publique ese video chicos Asi que muchas sorpresas Se llegan en esta nueva actualizacion Asi que chicos quiero leer sus opiniones Aqui en los comentarios Y nos vemos hasta el proximo video